bienvenidos de vuelta análisis a fondo en esta ocasión les traigo un set de pastillas cerámicas de la marca wilkinson hechas en china que en comparación con las coreanas son más económicas aún algo importante que hay que saber de estas pastillas es que son fabricadas bajo licencia de wilkinson no son iguales a las hechas en corea y se puede notar en la calidad de fabricación pero aún así muy bien hechas como lo dije anteriormente estas pastillas cerámicas son ideales para los que buscan un sonido un poco más agresivo y versátil ya que tenemos el cable del bobinado de la single coil la resistencia de la pastilla de bridge es de 14.20 kilómetros y en bobinado simple 7.10 kilómetros la pastilla de neck 7.40 kilómetros y en bobinado simple 3.70 kilómetros para hacerlo más interesante yo le puse unas tapas cromadas color oro y aviso no va a cambiar tanto el sonido si acaso entre un 5 y 10 por ciento en mi experiencia yo las instalé en una guitarra personal una square bullet modificada el cual tiene un switch para explotear la bobina a single coil así que vamos a escuchar qué tal suena digo qué tal suena diciendo que en la me siguen y 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